PP1 a PP2. Oye, mándame un par de coches aquí para bistrimir. Sí, a la cuesta, anda. ¿Qué no hay? Pues que vengan andando, coño. Oje, avisa a Pedrín, al de la madreñería, que vamos a correr maderos. Bien, misón, joder, bien, misón. Hay que echarnos una mano, ¿oíste? Si podéis bien, y si no, hay que armarla, ¿eh? Oye, si no puede ser, no pasa nada. Cago, madrón, para de mentiras. Si elevas la denuncia y certificas, no va a pasar nada. ¿Qué pensáis, que estamos de cachondeo? No, 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 no. Aquí todo el mundo sabe que el carbón es una ruina. Y las minas debían estar cerradas hace años. Y en lugar de eso, pagamos a los mineros sueldos de ejecutivo y pensiones de 400.000. ¿Y lo otro? A consta de todos los españoles. Y para que tengan la boca cerrada. Es un chantaje. Cedimos a sus amenazas. Bueno, y ahora estos vagos pretenden ocultar la muerte del padre para así seguir cobrando su pensión sin herida. Lo embalsaman y a vivir. Pero es que lo vamos a consentir. Bueno, Agustín, la familia... No tengo más que decir. Bueno, vale, está bien, está bien. Sargento, pueden proceder a llevarse el cadáver. Ay, Virgen, que huye. Como si fuésemos criminales, joder. Vos a ir ahí al paisaje. No, no lo lleven. Rápido, que ya lo lleven. Lo tenéis claro, picoletos. Y aquí no tenéis vergüenza. Eh, 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 sí, bien, ahora, eh, que yo te lo debo. ¡Madreón! ¡Viva! Vamos a ver, ¿qué cojones pasa aquí, eh? Esto ya es propiedad privada. ¿Tenéis un orden judicial? Pero volví a eso no con los picoletos. Siempre están donde no tienen que estar. ¡Esto se calienta! ¡Pamito a ver hostias! ¡Ay, virgen! ¡No marcho! ¡Javi! ¿Qué pasa? Mi padre es cosa tuya, ¿oíste? ¡Pago a mi madre! ¡Para casa! ¡Estos me escapan! ¡Van de reyes, joder! ¡No me ponga las manos encima! ¡Venga! ¡Usted también, para arriba! ¡Ay, que es mi padre! ¡Ay, que es mi padre! ¡A mí, Dios! ¡No hay todo el pelo, mi Dios! ¡Oíste! ¡Hombre, venga! ¡Venga, padre! ¡Venga, padre! ¡Eh, tú! ¡Y aquí! ¡Joder, déjame! ¡Joder, pero qué en él no es ni que mi madre! ¡No ves que ya es el único testigo! ¡Eh, cabrón! ¡Oye si estás blanqueo volcándolo! ¡Vas a hablar caro! ¡Vale, vas a hablar caro! ¡Sí, hijo! ¡No hablas de ella de mamonada! ¡Vamos, vamos! O sea, que usted, que es el médico titular, estaba ausente el sábado por la noche. Ese es mi problema. ¡Ay, los malos! Sin corazón. Sin entrañas. Y aquí, a jódese todos. A jódese todos, y nosotros secuestraos, y yo juez, y de mi eres. Bueno, vosotros tranquilos de momento, ¿eh? No sé bien lo que está pasando. Allí está el juez en la casa. Han llegado estos asturchales que... Pero tranquilos, yo ya os llamo. ¡No estoy diciéndote tranquilos! Resumiendo, que este señor, por no tener permiso, no podía extender certificados de defunción. Eso fue lo que nos dijo. ¡Y es la puta verdad! ¿Es cierto eso? Sí, pero yo sí he venido por acá. ¡Voy a hacer boca boca! ¡Voy a hacer boca boca! ¿Qué haces? ¿Cómo va a hablar si te ha trasbolado? ¿Dónde va? ¡A atrás! ¡A atrás, coño! ¡Oye, tú, ¿cómo? Y esos picolitos que van a tirar bolas de goma a casa, Dios. ¡Me siento! ¡Pone pa' y pa' y pa' y pa' ¡Pone pa' y pa' y pa' y pa' ¡Pone pa' y pa' y pa' ¡Que te ha puesto ahí, coño! ¡Que me estáis buscando la muera! ¡Voy a parar, pará! ¡Recibado, bolso! ¡Maltad, salta la bolsa! En realidad, los dos están metidos en un lío de la puta de su madre. Fíjate que follón tenemos armado aquí afuera. Él por abandonar el puesto y usted por utilizarlo sin permiso. Sí, sí, pero faltaban unos días para que me dieran la residencia. ¿Me he petado, doctor? Ah, ¿y usted lo sabía? Sí. Vamos a ver. ¿Usted estaría dispuesto a confirmar delante de quien fuera que este buen hombre murió el sábado por un ataque de silicosis? Sí, 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 señor. Se te va a caer el pelo. No siendo que retires la denuncia. ¿Entonces? Entonces, nada. Si tú lo denuncias, yo tampoco. ¡La cuenca entera cortará la carretera! ¿Dónde están los fondos mineros? ¡No le digo estos de trabajo! A mi son hay que respetarlo. Esta ambulancia no sale aquí. ¡Alto! ¡Alto, me voy, métetela por culo! ¿Cómo, Yeo? ¡Ey, Lina! ¿Cuánto tocó? En la pizarra del chigre bien claro que pongo una X, joder. ¿Y el papelín qué pasó? Tal vez con la copa, tal vez con la copa y corriste una casilla. ¡No, joder! ¿Fue el agua que la corrió? ¡Fue el agua! Voy a darte y llévate agua para adelante. Lleven al difunto para adentro. ¡La puta culero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!